¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha ofrecido hoy al resto de los partidos políticos un acuerdo sobre las fechas de las próximas elecciones, siempre que ellos apoyen su moción de censura. El líder socialista ha estado... Y en Huelva están investigando un posible secuestro parental de un niño de seis años. El padre ha denunciado ya a la madre y sospecha que ella se ha llevado al niño a Polonia. Marta Hernández. Tenemos un programa con Marta Hernández. Soledad Arroyo, los amigos y los familiares de ella, de María Dolores Pradera, se están despidiendo. En menos de 48 horas arranca el debate de la moción de censura que ha presentado Pedro Sánchez, el secretario general socialista, que no es diputado. Vamos ahora a explicarles cómo nos está afectando toda esta situación. Esto es lo que le decía hoy María Dolores de Cospedal al portavoz socialista en el Congreso. Comparecía ella, comparecía Cospedal en la comisión sobre la supuesta financiación irregular del PP y las alusiones a la sentencia. Tres de los condenados en el caso Gürtel han pasado ya su primera noche en la cárcel en Soto del Real. Luis Bárcenas está en dos mensajes, han sido muy criticados y el último en pronunciarse al respecto ha sido el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Él llama directamente, nazi, a Quim Torra. Más noticias. Ataque terrorista en Lieja, en Bélgica. Un hombre ha matado a dos agentes de la policía y a un civil y les... Lo estamos viendo estos días. Son tormentas que duran muy poquito pero con una fuerza tremenda. Ayer en Salamán tenemos que contarles que la víctima de la manada de Pozo Blanco acudió a declarar hoy a petición propia. El suyo va a ser el próximo juicio al que tendrán que enfrentarse los cuatro miembros de la manada. Rocío Fede Mier se les acusa a ellos de abuso sexual y de atentar contra la intimidad de esta chica. Gracias Rocío. Nuevo episodio de violencia en Algeciras. Una reyerta, esta vez una pelea con machetes entre dos clanes de narcos. Ha puesto en alerta... Prisión para Francisco González, para el dueño de la pirotécnica de TUI, que fue detenido otra vez ayer después de haberse localizado otros polvorines ilegales. Es la decisión de la jueza después de haberle tomado declaración esta mañana. Así es como actúa esa banda juvenil que está sembrando el pánico en Torrelavega, en Cantabria. Los comerciantes denuncian que les arrestan. La policía tiene que utilizar cada vez más perros en el barrio madrileño de Lavapiés para luchar contra el tráfico de drogas. Cada vez abundan más allí también los narcopisos. Desde que los perros están rastreando este barrio han aumentado un 20% las incautaciones de droga. María Amparo, así se llamó una vecina del barrio valenciano del Cabañal. Ella murió sola. Nadie la había echado de menos. Nadie preguntó por ella en los últimos cinco años, hasta que un mes... El domingo pasado la madre tendría que haber entregado al niño. No lo hizo y entonces el padre denunció la desaparición. Pues no creía que eso era delito. Más noticias. En Valladolid y en Palencia estos días preocupa la pérdida de 1.400 puestos de trabajo. Javier la llevo. Están en... Ya ven, los ocupas lo están intentando todo para poder quedarse en ese pueblo. Dicen que en ningún caso se quieren apropiar de esos terrenos y que lo único que ellos pretenden es repoblar esa aldea. Como esos de la marca Durex, pero falsificados, han sido localizados ahora en Serbia. Las autoridades sanitarias no descartan que puedan llegar también aquí, a España. Esta madrugada se ha apagado su voz. La cantante María Dolores Pradera ha fallecido en Madrid a los 93 años. Su capilla ardiente se ha instalado en el tan... Descanse en paz. Esta chica Rona aprendió artes marciales para defender a su madre maltratada. En solo 10 segundos se lo cuentan bien Rocío y Manu. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.